Hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Soy el Mala, Soy la Mala, número 102. El día de hoy, amigos, estoy como un poquito tarde en esto de sacar videos, pero dije, bueno, mínimo una a la semana, no hace daño, todo sale bien. Y más, amigos, como me voy de vacaciones, durante toda esta semana quería que, ahorita que estamos en este video, probablemente yo ya no estoy en casa, ya me fui. Entonces, unas vacaciones al año no hacen daño, entonces no quería como dejar sin video la siguiente semana, entonces como que, no, me espero otros dos días y mejor saco un video para que sea uno semanal y así como que no se sienta como que tarde 40 años en subir un video o que subo uno y luego dejo 40 años de subir un video. Entonces, por eso, amigos, el día de hoy les traigo cuatro historias muy, muy buenas con mucho chismecito, con muchas historias muy intensas que vienen y de hecho no les voy a decir, pero muchas de las historias me las mandaron ustedes, pero no voy a decir cuál, no voy a decir quién, no voy a decir quién, no voy a decir dónde, porque luego me dicen, bueno, y no me gustaría que supieran quién estoy, porque ya me ha pasado. Así que, bueno, amigos, sin más que decir, es momento de comenzar con las historias del día de hoy que vienen re bomba. ¿Soy la mala por molestarme con mi novio por la forma en la que se comportó en mi cumpleaños? Mi novio y yo llevamos casi cuatro años juntos. La verdad, no soy muy fan del día de mi cumpleaños porque siempre he tenido muy malas experiencias, cosa que él sabe. Aún así, en ninguno de mis cumpleaños se ha esforzado por hacer un día diferente y especial para mí. Nunca he planeado algo lindo o distinto. Este año quise cambiar eso en mí, o sea, el repudio hacia mi cumpleaños. Así que le dejé saber y le dije muy claramente que quería que fuese distinto y lo único que yo quería era un desayuno a la cama, salir a cenar a un lugar lindo y un bonito obsequio que me hiciera sentir querida y valorada, ya que nunca me siento así con él. Nunca es capaz de prepararme ni siquiera un café. A veces tengo muchísima hambre y cabe mencionar que el hambre me debilita y me pone muy mal. Y he tenido que levantarme a preparar algo para ambos porque él no prepara nada y por muy molesta que esté no puedo cocinar solo para mí. No sé ser egoísta. Así que bueno, volviendo al tema. Llegó el día de mi cumpleaños. Cuando al fin quería que todo fuese distinto, no recibí desayuno a la cama. Él salió temprano a hacer sus cosas y luego volvió. Pero preparé desayuno para ambos ya que él claramente no lo iba a hacer. Él invitó a mi hermano porque era mi cumpleaños a casa y como mi hermano vino y se supone que es visita, tuve que preparar almuerzo. Esta vez para los tres, mientras ellos dos jugaban videojuegos en su celular en la sala. Estaba extremadamente indignada, avergonzada, triste y molesta. Además de sentirme tan humillada. Luego comimos pastel de mi cumpleaños que ellos buscaron para mí. Llegó la noche y de nuevo preparé comer. Tenía demasiada hambre para acostarme sin comer. Quería cocinar solo para mí, pero no puedo hacerlo. Simplemente no me sale. Mientras preparé la cena, ellos seguían sentadotes jugando sus tontos videojuegos. Yo quería llorar, pero en lugar de eso tenía que fingir una estúpida sonrisa porque mi hermano estaba de visita y yo no lo quería incomodar. De verdad que fue muy horrible el hecho de que él fue quien invitó a mi hermano. Me molestó todavía más porque ese día yo solo quería estar sola llorando, pero ni siquiera eso pude. Han pasado dos semanas y aún mi novio sabiendo lo horrible que fue para mí, ya que ya se lo dije, no ha hecho nada para enmendarlo. Actúa como si no hubiera pasado nada y ni siquiera he recibido una disculpa sincera y honesta. Lloro cada vez que lo recuerdo. Me sentí demasiado humillada. No me siento valorada ni querida. Él piensa que exagero y que simplemente tengo que dejarlo pasar. Así que bueno, ahora me pregunto si soy yo la mala o si debería de terminar mi relación con él. ¡Ay, amiga! Yo creo que deberías de cortar, cortar, cortar. Y mira, o sea, esto ya es como que personalidad, ¿no? De cada quien. Pero a mí que hubieras hecho un berrinchote es tu hermano. O sea, de alguna forma se criaron, nacieron, vienen del mismo sitio. Así que esa rata debería de saber como de, ah, no, mi hermana está molesta. Luego le invitó, pero no parecía que lo invitó para tu cumpleaños. Le invitó para tu cumpleaños. Y luego, ¿qué es eso de que en tu cumpleaños como de, ay, sí, mi amor, prepara la comida mientras nosotros estamos aquí sentados sin hacer nada? O sea, bro, no es por nada, pero te estás tomando completamente un papel de una madre, de una persona que cuida a unos niños que no saben ni siquiera hacerse comer. O sea, amiga, yo entiendo que tú creas como, no, es que no me sale ser egoísta. Amiga, tampoco es que seas egoísta, es que págales como ellos te pagan. O sea, ni siquiera pienses en estoy siendo egoísta, piensa en, bueno, yo no actuaría de esta forma si ellos no actuarán de esa forma. Esa solamente es la forma de pensar, mi forma personal de pensar, porque a mí sí me daría mucho coraje. Pero bueno, eso opino yo, amigos, espero que opinan ustedes. Entonces, termínalo y vota a tu hermano, o sea, ¿qué le pasa también? ¿Qué gracia? ¿What the fuck? Soy el malo por preferir estudiar la universidad en vez de mantener a mi madre? Tengo 19 años y el año pasado no pude entrar a la universidad. Cuando pasó eso me puse a trabajar para ahorrar dinero para así poder sustentar mis gastos en el año que volviera a aplicar. No pude ahorrar mucho dinero porque desde hace seis meses mi mamá estuvo pasando por problemas difíciles porque terminó con su pareja. Yo la ayudé con el dinero que podía al punto de que me quedaba completamente sin dinero. Lo malo era que ella quería que yo siguiera ayudándola y prefería ahorrar dinero para mis gastos. Otro familiar se fue en mi contra porque dijeron que era mi obligación mantener a mi mamá por la situación y yo siento que no es así porque mi mamá no hace lo posible por encontrar un trabajo que gane mejor porque en el que está no gana casi nada. Hace unos días me peleé con mi familia por lo mismo porque según ellos no pensaron que yo fuera a seguir estudiando. Entonces yo tenía según ellos que seguir ayudando a mi madre que era mi obligación porque ellos lo hicieron con su mamá cuando eran más jóvenes. Por ejemplo mis tíos lo hicieron porque tenía una situación de vida peor a la que tenemos y ya no estudiaban. Mi mamá me dio de ejemplo como mi hermano y dijo que aprendiera como era para que no terminara como yo en la vida que ya no iba a haber por sí y que si llegaba a no quedarme ya no quiere nada de mí porque según ella mi deseo de tener una licenciatura y ver cómo la hacía era una necesidad de gusto pero que sus problemas son necesidades de vida y que importaban mucho más sus problemas. Mi abuelo y mi tía me dijeron que yo me enfocara en terminar la licenciatura si realmente quería hacerlo pero la demás familia piensa que yo soy egoísta y malagradecido porque ya no le ayuda a mi mamá cuando claramente estoy consciente que debo de ayudar a mi mamá pero aún no es el momento. Entonces ahora realmente me pregunto si soy yo el malo. Ay amigos yo no creo que sea el malo. La verdad es que amigos tú no le pediste nacer o sea no era tu responsabilidad mantenerla porque ella no parió o tuvo un hijo nada más para que la mantuviera ¿sabes? O sea tú naciste tú ya eres una persona autónoma que puede vivir su vida que puede hacer sus cosas y que ella esté esperando como que tú la mantengas porque su obligación me parece completamente egoísta y o sea no estoy diciendo como que cortes completamente la conexión con ella pero no es tu obligación no tienes por qué de ninguna forma y muchos miran y es que eso es ser malagradecida no 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 una cosa es hacerlo porque uno quiere y otra cosa es porque tiene que hacerlo y él no tiene que hacerlo de ninguna forma de no hay ningún poder humano y yo intento que hay personas como de oh sí pero ella te dio la vida ya te creo yo no pedí nacer yo no le dije a ver tenme dame comerle chiquita yo no le dije no pues es que fue cosas de vida ok sí y luego los tíos como de pues en mis tiempos yo sí lo hice ay bueno o sea usted le fue del carajo porque quiere que a mi tienda me vaya del carajo bro o sea no estamos entendiendo que usted está siendo muy ofentivo pero bueno amigos eso opino yo pero ¿qué opinan ustedes? ¿soy la mala por desconfiar de mi novia y acusarla de serme infiel? mi novia y yo llevamos casi un año de relación ella antes era una de esas personas que mantenía coqueteando y según ella de broma con cualquier hombre cuando me conoció y empezamos a gustarnos según ella lo dejó la cosa viene acá ella tiene muchos amigos cosa que de primeras no me molesta el problema viene cuando los amigos son muy pasados de con los comentarios que hacen o cuando hay situaciones que me molestan bastante sobre ellos y las excusas que ella me dice que me suenan bastante falsas el primer amigo es uno con el que habla bastante lo que me molesta es que siempre hace chistes bastante sex y subidos de tono lo cual obviamente me molesta y ya hemos discutido tres veces por ello la primera ella la trató muy mal y la bloqueó pero tiempo después siguieron hablando como si nada hubiese pasado la segunda vez ella me dijo que no porque a ella no le molestaba eso y que no pensaba nada porque él no era siempre así y que él también la trataba bonito y era bueno con ella el caso del segundo amigo ya es algo ridículo es un chico de que por sí me cae bastante mal por su forma de ser y lo que me molesta de él es el hecho de que hace comentarios muy subidos de tono prácticamente de acoso aunque bueno es algo que yo nunca he escuchado y que mi novia me contó yo me molesto y ella estuvo siempre tratando de convencerme que lo hacía decir esas cosas y que no lo podía controlar a mí eso me pareció una ridiculez pero preferí dejarlo ahí el tercer amigo es el peor antes de que mi novia me conociera ella y él se gustaban pero según lo que me contó ella lo bloqueó porque la trató mal pero luego mientras nosotros éramos novios lo desbloqueó porque extrañaba mucho hablar con él el problema viene cuando ella empieza a subir historias diciendo que extraña mucho hablar como lo hacía antes con él y que se siente mal porque se distanciaron y muchas cosas así de esto no he hablado con ella y ella nunca me ha dado una explicación pero aún así se me hace muy molesto que se sienta mal porque las cosas con él ya no eran como cuando se gustaban según yo el caso tal viene cuando yo lo confronto por estas cosas y otras que me hacen sentir que ella tiene a otro u otros y ella claramente se siente mal y evita la situación sus escudos no tienen sentido y no se sabe justificar ella me dice que si no confío en ella entonces no puede estar conmigo y trato de poder confiar en ella pero todas las situaciones que ocurren me la hacen muy difícil así que bueno ahora me pregunto si soy yo el malo aquí amigos aquí van mis tres pesos yo no creo que sea el malo porque es completamente normal sentirse de esta forma para mí creo que es completamente normal ni siquiera es como que ay que tóxico eres bro no dense cuenta siempre es normal tener como unas espinitas que uno trata de solucionarlos personalmente como no yo no debería enojarme porque tenga amigos así porque pues no me concierne y ella es una persona autónoma y tal pero siempre molesta o sea siempre termina molestando por X o Y razón uno trabaja en ello uno trabaja en mejorar y puede que se solucionen ahora no estoy diciendo que esté bien desconfiar porque al parecer hasta ahorita solo han sido como amigos pero al mismo tiempo a mí me molestaría mucho que no me esté dando mi lugar o sea yo pondría mis límites lo hablaría con ella como sabes que mi límite es esto no me gusta que estés hablando con otro sujeto y que te pongas de esta forma como de por qué lo extrañas de esta forma si cuando eran de eso de esa forma ya que dije esa forma muchas veces ustedes se gustaban y no pueden no pueden volver a ser así a menos que se vuelvan a gustar o bueno la mayoría de las veces o sea entiendo que muchas veces eran como que muy cercanos y se distanciaron y tal o sea también puede ser eso entonces yo creo que él debería hablarlo con ella no creo que él sea el malo tampoco estoy diciendo que ella sea un infiel sino que deberían de hablarlo solucionarlo tratar de llegar a un acuerdo y si alguna de las partes no está conforme terminar las cosas porque al final del día amigos si una persona no está dispuesta a cambiar entonces no va a cambiar y solamente le va a estar creando inseguridades o conflictos a la pareja y eso no está bien pero bueno amigos eso opino yo espero que opinan ustedes y bueno amigos esta última historia de cosas que a todo mundo nos gustaría decir así que bueno trateo soy la mala por decir que el comportamiento de mi suegra me da pena ajena y aparte decirle a mi novio que tiene mami issues soy una chica de 20 años y desde hace casi un año estoy saliendo con un chico de mi edad hasta ahora todo va normal sin embargo siempre hemos tenido problemas con la manera en que sus padres expresan de mi o como se comportan conmigo ya que piensan que no soy buen partido porque mi papá falleció y mi mamá no me puede dar una vida con mucha solvencia económica hace no mucho tiempo empecé a notar comportamientos de mi novio que me dieron bastantes banderas rojas como que me mandaba videos de chicas en tiktok comportándose de manera infantil diciéndome que me veo tierna cuando me comporto de esa manera pero yo soy de carácter muy fuerte y honestamente nunca me comporto como una niña pequeña todo estalló cuando un día casualidad noté que la mamá de mi novio tenía exactamente esas actitudes pero que se ven sumamente extrañas en una mujer tan adulta al menos para mi gusto usaba tonos bastante infantiles para hablarle a mi novio y a su hermano decía ña en lugar de no se negaba como berrinche a ir a bañarse y dejaba que sus hijos la regañaran por eso mientras hacía como que simulaba un puchero pensé que era extraño pero noté que lo hace frecuentemente hace poco mi novio empezó a decirme que me veo muy tierna haciendo berrinches de niña pequeña entonces le dije que por favor no dijera eso de mí pues no consideraba atractivo el comportamiento de una niña pequeña pero me dijo que su mamá lo hacía y no se veía mal a lo que respondí que en ella incluso me llegaba a dar vergüenza él estudia psicología entonces entendió claramente lo que quise decirle cuando le dije que tenía un poco de problemas con esto de ver atractivas actitudes de su mamá que esto estaba mal que eran complejos y que debería de investigarlo pero se ofendió y ahora está muy enojado conmigo dice que le debo unas disculpas pero yo siento que no le dije nada malo además de que no lo acusé en ningún momento por lo que ahora me pregunto si soy yo la mala amiga yo creo que es lo que mucha gente quiere decir y no se atreva a decir para mí eso es una bandera roja o sea esos son mami issues son mami issues son mami ahí hay un complejito ¿no? ahí hay como unos complejitos chiquiticas 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 que así se tienen como que trabajar chicas uy 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 él estudia psicología amigos pero yo les voy a decir algo amigos no por estudiar una carrera ya eres una persona que sabes sobre el tema se los digo porque yo conocí a una persona que esa persona estudiaba psicología y tenía unos issues pero gigantísimos pero enormes amigos enormes y aún así terminó la carrera de psicología hasta este día se sigue comportando de una manera muy rara para mí y realmente me perturba a veces como las cosas que dice que hace cómo se comporta lo que cómo enfrenta la vida de una manera tan poco saludable y muy tóxica y es porque todas las personas aunque estén estudiando dicha carrera de verdad tienen problemas entonces no creo realmente que sea como anormal o sea no creo que sea poco común valga red o sea no es poco común creo que es bastante común que tú se lo hayas dicho y no lo dijiste de mala manera yo creo que no se lo debería tomar a mal yo creo que debería de ok tal vez esto pasó por esto yo estoy en contra pero pues enocarse también es bastante como porque te enojas si estás diciendo cómo me siento que no me parece atractivo y que me parece muy raro como que te gusten comportamientos que tu mamá tiene o sea date cuenta que te gusta eso en una pareja de tu edad pero porque los tiene tu madre es como ahí está la bandera roja pero bueno amigos eso es lo que yo opino pero que opinan ustedes y bueno amigos eso han sido las 4 historias del día de hoy si les gustó no se olviden dejar un like o un comentario amigos recuerden también que hago streams casi todos los días en tu chico de TV de Mrs. Bonnie que todos me pueden encontrar como Mrs. Bonnie y así amigos sin más que decir es momento de partir los quiero mucho les mando un beso un buen abrazo y que tengan un excelente día amigos hasta pronto bye bye Tí 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 tí